Open up familia, hoy un invitado muy especial, no es ni DJ ni productor, es simplemente Juan Arnau. Open up Juan. Open up Jordi. Bien Juan, pues vamos a comentar un poquito como está evolucionando el Festival de Homo Negros, nos hablar también un poquito sobre Florida y sobre ROW. Cuéntanos, como está evolucionando el festival, como se plantea. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que me dais para felicitar un poco a todos mis colaboradores, porque sin vosotros yo no haría nada, yo me he vuelto mayor, estoy en la retaguardia y el día a día casi no lo llevo. Nosotros empezamos con monedos hace mucho tiempo y tal, estamos ahora en la 17 edición, estamos a dos meses casos del festival y yo creo que va a ser un festival divertido, variado, ecléctico, estamos intentando con Eloy Martín, con Joaquín Caboz, con mis hijos, con todos, que sea diferente a otros años, cambiarlo un poquitín, dar un poco más de espectáculo, que la gente encuentre las cosas un poco más cambiadas y bueno, al final lo que pedimos siempre es entretener a la gente. Yo como promotor lo que me gusta es que la gente no vaya a monedos en plan de cultivarse, sino en plan de entretenerse, que es para lo que estamos aquí, que es para lo que he escogido esta profesión de promotor. Y dar la diversión, acercar la diversión al público. Es eso, ¿no? Y más en un margen incomparable como es un desierto, además. Sí, bueno, eso hace... ¿Qué trabajo te trae? Te tiene que traer mucho trabajo, Juan, preparar realmente, solo para un día, tanta infraestructura, tiene que ser una labor realmente dura, muy, muy, muy dura. Bueno, para mí no, yo soy sincero, quiero decir, para mí lo ha sido, yo he estado muchos años al pie del cañón, junto con mi mujer, con mis padres, mis hijos cuando eran muy pequeños y tal, y lo hacíamos nosotros, ¿no? Ahora ya está, como te decía antes, en otras manos, está gente más profesional, contamos con empresas de producción, empresas de audiovisuales, ya con mis hijos, que no lo hay Martín, con Joaquín Cabos, que se encargan un poco del día a día, ¿no? Hombre, realmente es complicado, pero es complicado, pero es muy divertido. ¿Cuánta gente tienes manejando todo el tema de Demo Negros? ¿Cuánta gente globalmente es la infraestructura, el equipo humano que tenemos trabajando para organizar el festival, el montaje? Bueno, cambia mucho según la época del año, ¿no? Aquí estamos, bueno, estamos en la oficina unas 12 personas todo el año, haciendo otras cosas, pero prácticamente el 60% del festival. Ahora ya están unas 40 personas trabajando en estos momentos, y cuando llegan los momentos cumbres, que ya son las dos semanas del montaje, pues estaremos unas ciento y pico personas, y el día del festival unas mil personas trabajando ese día. Es un festival extremo, es un festival extremo, tenemos que llevar todo a Monegros, no tenemos ni luz ni agua, luchamos con temperaturas extremas, tanto por la noche, que son temperaturas más frescas, como de día, que nos tocamos a los 40 grados, o algo que quiere decir, que tenemos que tener previstas muchas cosas. A lo mejor un vendaval, ¿no? También. Un vendaval, o una ola de calor, tenemos que tener duplicados los equipos, los grupos electrógenos, porque no da tiempo a rectificar, es un festival que dura lo que dura, dura 22 horas, y si falla algo, falla algo. En pleno directo. En pleno directo. No podemos hacer un cambio. No se puede montar nada luego aparte. Pero es lo bonito del festival, quizás lo que nos diferencia de otros festivales, otros eventos, ¿no? Que es la complejidad que lleva llevar todo esto al desierto, y que es un festival muy efímero. Hoy estamos, mañana no estamos. Dura 22 horas, y el que se lo ha perdido, pues hasta el año que viene, ¿no? Es como un sueño, relativamente. Llegas, te das el gran festival, y lo desaparece, ¿no? Se queda como en el polo del desierto. Yo prefiero llamarle, le llamamos festival porque, bueno, porque se denomina ese tipo de eventos, pero es más que nada una rave, una rave legal, diría yo. O como dice Luis Yes, que lo decimos siempre, una reverbena, ¿no? Una reverbena. Que tiene de rave la parte más musical, porque en aquellos tiempos, cuando se inventó la palabra rave, parece que la música electrónica venía del mundo del norte de Europa, y la parte de verbena, porque es una verbena, porque tiene el carácter latino que no es, la carácter de fiesta, de verbena de fiesta que no tienen otros eventos que se hacen también en el centro o en el norte de Europa. Yo lo definiría, sí, es una gran verbena electrónica. O sea, que se ha asegurado que la gente se lo va a pasar bomba. Bueno, mira, yo intentaré, yo pondré todos los medios, y tú por tu parte, como parte del equipo también los pondrás para que la gente se lo pase bien. Al cien por ciento. Que es de lo que se trata, que la gente se divierta, lo recuerde, lo puedo comentar con sus amigos, constantemente todo el año. Yo creo que hay dos partes de Monegros. Los seis meses siguientes al evento, que se recuerda lo que ha pasado en el evento, y los seis segundos meses, que ya se prepara el siguiente Monegros. Ya se empieza a calentar ya el nuevo Monegros. Si tú consigues eso, realmente es que has triunfado como promotor. Si realmente es un evento que se olvida pronto, pues bueno, es un evento puntual, una actuación de pop o de rock, puede pasar esto, que a la vez te gusta y tal, pero te olvidas. Monegros es más que esto, es una vivencia personal. O es lo que intentamos. Salgo, te quería comentar. ¿Cómo te sientes tú como promotor del festival? ¿Qué sientes tú a realizar el festival? ¿Cómo te afecta a ti personalmente? ¿Y qué buscas realmente con el festival? Hombre, me ha afectado muchísimo. Me ha afectado a mí, me ha afectado a mi padre, me ha afectado a mi madre, quiero decir, a mis hijos, porque, claro, depende un poco de nosotros que el festival sea un éxito. Y el festival es un éxito cuando la gente, cuando la mayoría de la gente se lo ha pasado bien. O sea, aquí no valen actuaciones, que ha quedado muy bien este artista y este otro artista, que si realmente tú no consigues, que el embloque, o sea, que tú cuando sales del festival con tu amigo o cuando llegues a tu destino digas, qué bien me lo he pasado, durante 22 horas no has conseguido nada. Porque realmente contratar un artista es muy fácil, se hace con dinero. Hacer un proyecto escenográfico también es sencillo, tienes que buscar buenos técnicos y te lo hacen. Un acto de señor Pablo San Jordi es realmente sencilla. El alma de lo que sucede allí es más complicado. El alma de... La esencia. La esencia, el alma, lo que no se ve. Es decir, lo que sucede detrás de todos los medios materiales que tú has puesto para que la gente se lo pase bien. Eso es muy difícil de conseguir. Eso, claro, se consiguió a lo largo de muchísimos años. De estar allí, al pie del cañón, de estar con la gente, de verlos, de hablar con ellos, de estar al final del espectáculo. Yo estoy cada vez al final. Importantísima imagen, ¿no? La parte final del espectáculo, ver la reacción de la gente, cómo se va la gente, las caras de la gente, cuándo sale del festival. Pero no solamente en el festival, en el club también. En los clubes también. Correcto. Es decir... Es la sensación que transmite luego la gente cuando termina la sesión, lo bien que se le ha pasado y con lo que luego va a transmitir al público en general también. Hombre, a veces con mi padre discutimos mucho porque él es mucho más experto que yo. Y yo me canso bastante estar en los clubes. No solamente en este, sino cuando voy a espiar por ahí. Y él me dice, ¿qué pasó con mi padre? Siempre me dice, cuando le doy al reporte, me dice, ¿qué ha pasado? Mi padre tiene 85 años, para los que no sepáis. ¿Qué ha pasado al final de la sesión? Es decir, es muy importante el final. Es lo más importante. Si tú consigues que al final de la sesión se hayan quedado por lo menos un 80% del público que ha entrado a las 2 de la mañana, has triunfado. Está el trabajo bien hecho. Si cuando acaba la sesión hay un 10% de público del que ha entrado, algo ha fallado. O tú como promotor, o el artista, o la música, algo ha fallado. Y una pregunta que tengo, es una pequeña curiosidad, ¿cómo te has metido en todos estos embolaos? ¿Cómo te has metido en todo esto? Bueno, no me he metido, es decir, lo he tenido más o menos fácil, me han dado muchas pistas. Nosotros venimos de una familia, somos de Fraga, venimos de una familia que se ha dedicado a esto durante muchísimos años. Somos la sala más antigua de España. Florida. Somos los promotores más antiguos de España. Y somos los promotores que además estamos en activo aún. He sido los pioneros en España. No, 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 los pioneros no, somos los más antiguos. Los más antiguos. Los más antiguos, los pioneros no. Ha habido gente que ha estado antes que nosotros, pero que han dejado de estar. ¿Vale? No es un negocio... Han quedado por el camino y vosotros seguís firmes... O ha cambiado, o la generación ha cambiado. Es muy difícil que en este tipo de negocios, ese negocio generacional, es decir, que le guste a tu hijo, a tu nieto... Que se mantenga Yo recuerdo cuando era pequeño que me iba a las sesiones matinales de la sala Florida de Fraga, los domingos por la mañana. Que eran sesiones en las que la orquesta que habíamos contratado para por la tarde, porque solo se hacía fiesta los domingos. Hacía una sesión muy corta por la mañana, hacía una especie de teas para que la gente fuera gratuitamente a verlo de una horita y viera la orquesta. Pues desde allí hasta donde estoy ahora. Claro, han pasado... Pues tengo 55 ahora, yo me acuerdo que tenía cuatro o cinco años cuando ya mis padres me llevaban ahí. He estado toda la vida. Toda la vida. Pero no solo yo, es que mi padre ha hecho lo mismo y mi abuelo ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, claro, relativamente es fácil porque vives en este ambiente. Lo lleváis. Ya has crecido en el ambiente... Vivimos en este ambiente. Vives en este ambiente. Nosotros hablamos prácticamente... Somos monotemáticos en mi casa, ¿no? Porque a mis padres les gusta mucho, a mis hijos les gusta mucho, a mi mujer también, me acompaña. Yo creo que a vivirlo tan, tan, tan de dentro o sea, tiene que ser una auténtica pasión, ya, y una dedicación absoluta y plena al trabajo. Bueno, el trabajo relativamente porque a nosotros nos gusta es... Es disfrutar. Nosotros nos divertimos mucho haciendo eso. O sea, no nos cuesta demasiado. Si no puedo decir que también es un... Para otra persona puede ser sacrificado no estar los fines de semana o poder irse a la playa o a esquiar, lo que sea, pero realmente cuando algún fin de semana yo no he estado o mis padres no han estado por un evento que hemos tenido, hemos tenido que estar en extranjero y tal, lo notamos, nos notamos. Es un negocio que te engancha muchísimo. Bien, Juan, hemos estado hablando de Monegros, hemos comentado cositas de Floría también. Bueno, para rematar, tengo una pregunta obligada después del gran revoltijo que se ha armado en las redes sociales, toda la faena que tenemos de la oficina, detrás de todos los comentarios que se han creado sobre David Guetta. ¿Por qué David Guetta? Hombre, me lo pones muy fácil la pregunta, quiere decir, me pregunto sobre un artista realmente que no tengo por qué dar muchas explicaciones. Objetivamente, tengo que darlas porque realmente sí que es cierto que hay una parte del público, los seguidores de Monegros, que además que han creado un grupo y tal, y yo agradezco un poco la radicalidad que tienen y un poco la controversia que han creado. David Guetta es el, dentro del estilo musical donde él está ubicado, que es el dance comercial, es sin duda el número uno. Y yo creo que lo será durante mucho tiempo, es decir, será muy difícil que la música electrónica, en alguna de sus facetas, y una de ellas es la música dance, comercial, en el sentido bueno del término comercial, no estamos hablando de música basura, estamos hablando de música comercial, del dance comercial. Pasará mucho tiempo hasta que haya una persona como David Guetta con las características, yo diría, igual o superiores a una estrella de pop, es lo más parecido a una estrella de pop, dentro del dance comercial, dentro de la electrónica. Y no olvidemos que el dance comercial es la puerta de entrada de mucha gente hacia la electrónica más ortodoxa o más underground o como le llaman a llamar, es decir, hay mucha gente que sin el David Guetta jamás estaría dentro de la música electrónica, jamás estaría, no le facilitaría a nadie el camino para estar dentro de la música electrónica, la que nos gusta la mayoría o que les gusta a la mayoría de clientes que tenemos en Monegros. Más razones porque es un gran entretenedor, es el gran entertainment del momento, el más multitudinario, el más inaccesible, el más complicado de contratar, el más difícil de ver. Todo esto hace que haya sido fácil la decisión, lo que ha sido difícil es llevarla a cabo la decisión, es decir, la contratación. Yo creo que ha sido la segunda contratación más difícil con la que se ha enfrentado el hoy. Primero por la inaccesibilidad que te decía yo, que ha sido muy difícil llegar hasta David Guetta, después por el tema económico, realmente es el artista más caro dentro de la música electrónica que hemos traído jamás a Monegros, y sobre todo por el gran dispositivo técnico que va a desarrollar en Monegros, su equipo. Quienes nos vamos a encontrar dentro de un gran show, no vamos a ver a un disc jockey de los que estamos acostumbrados a ver, sino que vamos a ver un espectáculo, a un espectáculo tipo Las Vegas, que es lo que me gusta a mí, es decir, vamos a estar entretenidos. En un festival que obviamente no ha perdido la esencia con la que fue creado, ha ido incorporando estilos, empezamos con el tecno, incorporamos el hip hop, incorporamos el errant, incorporamos el minimal, incorporamos el trance, este año repetimos con Infected Smartrooms, y hemos, primera vez, hemos incorporado no a un elemento o a un disc jockey o a un señor cualquiera dentro del dance comercial. Como decías tú, hemos traído al segundo personaje con más seguidores dentro de Facebook, al segundo personaje dentro de la electrónica con más vídeos visitados dentro del YouTube. Hombre, yo creo que primero tendríamos que respetar al artista, yo creo que las críticas tendrían que ir, en todo caso a hacer organización, pero sí que hemos de pensar que el festival tiene 100 horas de música, tiene 5 escenarios diferentes y estamos hablando de que durante 2 horas el mejor disc jockey del dance comercial que ha tenido la historia de la electrónica y que tendrá durante muchos años estará presente en Moneros para que todos lo podamos ver. Yo creo que es un regalo, es un regalo para todos los que vais a Moneros al mismo precio, quiero decir, hasta un tal que en Ibiza o en Las Vegas por comentar dos sitios punteros donde él está continuamente y donde son bases del espectáculo, el show de David Guetta vale más que él, vale el doble de la entrada que lo que vale en Moneros. Solo para verlo a él. Cierto, cierto. Cierto es que si tú intentas ahora reservar una mesa para cualquiera de los eventos que tenga Vigetta en los 5 próximos meses está todo azul. Vale.